Oye, ni que vienen a buscarte, este mundo no se hizo Pa' tener hombre cobarde, no, 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 no Sigo, andando por mi camino, andando con el peligro Ay, ¿cuál será mi destino? No, 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 no Déjame explicarte, flow caliente como el picante Súbelo, déjame quemarte, no te tires, tú eres muy cobarde Ando con los tigeles y los maleantes Y todo lo que queremos traer al alcance Y buscarlo, lo tuyo no lo mía, el calor lo traigo pa'l frío Cuidado, están hablando de ti, y van a llamarla a morir Vi que te tienen ubicado, ten cuidado Oye, ni que vienen a buscarte, este mundo no se hizo Pa' tener hombre cobarde, no, 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 no Sigo, andando por mi camino, andando con el peligro Ay, ¿cuál será mi destino? No, 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 no ¿Dónde voy? Un viaje que tiene valor Hazme un favor, imagina el sol Fuerte con brisa, se siente tan fresco Como poniendo los tenis más nuevos Míralo, mi destino Como sigo, look at the vida de Nino Mi camino tiene derecho Tell me go left, pero yo sigo derecho So I'ma just stick to the basics Life handed me this, so I take it In stride, with pride Sigo mi destino Oye, ni que vienen a buscarte, este mundo no se hizo Pa' tener hombre cobarde, no, 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 no Oye, ni que vienen a buscarte, este mundo no se hizo Pa' tener hombre cobarde, no, 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 no Sigo, andando por mi camino, andando con el peligro Ay, ¿cuál será mi destino? No, 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 no Oye, ni que vienen a buscarte, este mundo no se hizo Pa' tener hombre cobarde, no, 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 no Sigo, andando por mi camino, andando con el peligro Ay, ¿cuál será mi destino? No, 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 no Oye, ni que vienen a buscarte, este mundo no se hizo Pa' tener hombre cobarde, no, 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 no Sigo, andando por mi camino, andando con el peligro Ay, ¿cuál será mi destino? No, 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 no